Let's do it on the track Me costó trabajo, soy el elegido Gracias a Dios por estar bendecido Pensándolo con bolsillo vacío Quiero Luis Bottini pa' mi chichón ¿Quién dice que mañana no puedo gastarlo al botón? Tener un jet, volar como halcón Solo de mármol en la mansón Todo caro en cada habitación Ese nuevo en el cuarto fumando un blunt No creo que soy un francotirador Mate esos sueños desde mi halcón El 9 está puesta pa' mí Estamos high-low todas fumando cannabis Volando en la tumba de Arab Para ti no soy high-ca pero soy la madre Me estoy en la calle a quedarte En mi combo no hay cobales Sigo fumando a brillarte Y me comienzo tengo que arte Me siento como un king Digo hoy todo el mundo se fijan en mi En mi, en mi Todas las gatas en mi VIP Baby me siento como un king Digo hoy todo el mundo se fijan en mi En mi, en mi Todas las gatas en mi VIP Tengo uno lo que era donde quiera que me meto su forma de ser pa' fuera Tengo uno lo que era donde quiera que me embarro si me pegan por la fiera Espera, 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 vela, saco, enfoca, queda Espera, espera, vela, saco, enfoca, queda Va a correr con tu bro y acuestas Va a perder y se acepta apuestas Yo no quería explotamos en esta Coge el móvil porque no contestas Ahora dime que va a hacer De que fue lo que hablaste ayer Cuando te vea te va a romper Si voy con bro te toca correr Yo con mi man Esos son dos Seltas con siete Pero son hoes Ahora de shhh You know how close Wey Creen gon' see them cap Body boys gon' see them running Ahora que fue de última vez Wey Dicen que es tarde y no te sale Matando a precios de leales Ninguno entiende lo que vale Ay, hago en tu sueño que lo sabe Si quieren money, voy a care Llamándome a matar felices Te estás chunando con portales Eh, 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 eh No la celo por mi Agapa, mamá, mamá Van a suspir Mi cara casada Y mi cara de un be Ok, eh, 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 eh Dale vas hasta morir Copamos la flor Más viva No la pienso seguir Saltamos más en conocernos Quise que vea lo que aprendí Tocando un plan alterno Perdí en tenerme más a mí Y ahora que me pico la llave Dentro del bolsillo A ella quién le va a abrir Aunque diga que no con el roso Sus fotos es bien Porque vuelve a venir Me costó trabajo Soy el elegido Gracias a Dios por estar bendecido Pensándolo con bolsillo vacío Quiero Luis Gutini pa' mi pichón Y yo me lo gano que dice que mañana No puedo gastarlo en el burón Tengo tener un jet Vuelve como halcón Suelo de mármol en la mansón Trabajar en cada habitación Es el agua en el cuarto fumando un blunt Creo que soy un francotirador Más de sus sueños desde mi halcón Chicos sí J code A la mente Ensus ja Vuelve el